Vamos a empezar. Bienvenidos a nuestro curso. Soy el amigo de ustedes, me llamo Barry. Tengo al lado de mío mi ayudante Betro y otro compañero Marcos para ayudar a luego explicar las pre-cuentras. El tema principal de hoy será algunas configuraciones básicas de Bibnex Express. Como ustedes saben que en el curso anterior hemos visto este gráfico. Aquí están todos los elementos para armar el sistema asíncrono y también hablamos de la plataforma en la nube Benox y también un poco sobre Bibnex Express, sobre la configuración del servidor y cómo enlazar un daulus con la plataforma y luego llegar a nuestra pantalla y manejarlo a distancias, a distancias. Y hoy vamos a enfocarnos un poco más sobre este software Bibnex Express y veremos más detalles y más funciones que podamos operar con este software. Si un cliente tiene instalado primera vez, este software te hace seleccionar que ese Bibnex trabaje en el modo de estudio o lo llamamos como modo sincrónico o también puede seleccionar el modo asíncrono. Ustedes saben que principalmente el daulus está diseñado para el modo asíncrono, pero también para algunos como por ejemplo el db2, db6, db8 que tiene HDMI que puede trabajar en el modo sincrónico. También para ellos tiene algunos límites y veremos en otras diapositivas. Y ahora entramos por el modo asíncrono que es el tema principal de hoy. Una vez tienes un daulus en la mano, ¿cómo podamos conectarlo? En la otra vez hablamos que el daulus tiene el WFAP para que tú conectes con él. Este es un ejemplo. El nombre del daulus, del WF de daulus, empieza con A, B y ocho números que son los últimos ocho números de los números de serie del equipo. Tú lo conectas con la contraseña sencilla de uno hasta ocho y luego en el triplex express encontrarás este equipo con un punto amarillo delante que no está en línea porque no está registrado y tienes que conectarlo con la contraseña y el nombre del usuario admin. Y la contraseña es muy sencilla que es de uno a seis. Ahora este punto se pone inverte, es decir, que el equipo ya está en línea. Si hagamos clic derecha y en esta zona azul te sale este menú que tiene varios para seleccionar como cederar la sesión, renombrar el equipo, modificar la contraseña porque esa contraseña de uno a seis es muy sencillo y tiene que modificarlo y recortarlo bien. Y además, orbitar la contraseña es como un WF, se lo orbitas y la otra vez cuando quiere iniciar la sesión tiene que inscribirle de nuevo la contraseña. Y por último, que es muy importante, que dice descargar el registro de la ejecución. ¿Para qué sirve el registro de la ejecución? Es como un historial de todas las operaciones que ha pasado con este equipo. Si en el futuro tienes algún problema con el equipo y te ayuda a nuestro técnico de NoStar, es muy posible que le mande a descargar este registro para luego hacer un análisis con este documento para ver qué lo ha pasado con el equipo y por qué tenía problemas. Es muy importante por este lado y por la esquina debajo izquierdo podemos ver un interruptor que se llama servicio THCP. ¿Para qué? ¿Para qué sirve este interruptor? Digamos que nuestro DAO se puede conectar con nuestro laptop o PC por cable de internet también. Este sirve para eso. Cuando lo activas y conectes con el cable de internet y luego actualizar, te sale este equipo también. Es decir, si no tiene un laptop y nada más tiene una PC sobre el escritorio y tú puedes conectar el equipo por esta vía. Ahora estamos en la página de la gestión de programas. Para crear un nuevo programa, haga clic por este botón y entra por la pantalla convencional. Hoy nada más hablamos las cosas más básicas, entonces agregamos programas convencionales también por aquí. Cuando crear un nuevo programa, haga clic por este programa y también la resolución. Es muy sencillo poner un DAURUS, adoptar la resolución que tiene este DAURUS y aceptar esta resolución y todas las configuraciones iniciales. Mira aquí, alguien puede decir qué funciones tiene estos botones. Creo que ya tiene una imagen más o menos porque hemos visto algo muy similar con esta página. Con archivo para agregar nuevos contenidos, con un botón de más para agregar más diapositivas y con un icono de avión de papel para publicar. Sí, hemos visto la misma cosa en Venox. Ellos tienen la misma lógica para crear un nuevo programa y luego publicar. Es muy sencillo, se han practicado en Venox ya por aquí, tú sabes que es lo mismo. Una vez tiene hecho el programa, haga clic por publicar y te hace seleccionar a los equipos, a los DAURUS que quieres publicar este programa. Y haga clic por aquí y luego tiene una publicación completa y desde allá empieza la reproducción en su pantalla. Y luego llegamos al control de la pantalla, que es la clave de hoy. Tiene muchos detalles y muchas funciones por aprender. Porque el programa es muy sencillo para crear, pero hay muchas funciones que luego tenemos que configurar tanto la pantalla como el programa al DAURUS, propio DAURUS. Tienes que aprender eso detalladamente. Primero vamos a abrir la gestión de reproducción para ver qué tiene por dentro. Si quieres revisar todos los programas que tiene en un equipo, entra por esta selección. Aquí pelas, porque aquí solamente tenemos un programa, pero cuando le manda muchos programas a ese equipo, aquí va a ser llenado de programas. Y usted puede eliminar, seleccionarlo y eliminar algunos programas para quitar más espacio en este equipo. Y también puede capturar un pantallazo para verificar si el equipo está trabajando bien o no. Para ver el problema se dedica en el DAURUS o en la pantalla. Si el pantallazo queda bien, es decir, y la pantalla no tiene una imagen correcta, es decir, que hay algún problema por la parte de la pantalla y no el equipo DAURUS. Eso se puede revisar por esta parte. Por la fuente de video, tenemos que hablar mucho más tiempo, porque esta parte es importante. Antes hablábamos que el DAURUS puede trabajar tanto en el modo sincrono como sincrónico. En cuanto trabaja el equipo DAURUS en el modo sincrono, se puede cambiar el modo sincrono y el modo sincrono manualmente o programado o HDMI preferido. Y como se hace el cambio manual, en DAURUS tiene un interruptor que se dice switch por aquí. Es un botón cuando está incendido, está trabajando en el modo sincrono. Cuando está apagado, como en la foto, el equipo DAURUS está trabajando en el modo sincrono. El programado vamos a ver después y el HDMI preferido es muy sencillo. Cuando el equipo tiene detectado que tiene una entrada variable, una entrada HDMI, el equipo se pone automáticamente a trabajar en el modo sincrónico. Y por abajo hay otras cosas muy importantes para luego configurar un equipo DAURUS. Eso es lo más importante de hoy. Creo que lo tiene que fijar bien esta parte. Por favor, que atiéndeme. Si ustedes van a configurar la pantalla con NOAA LCT y tienes una pantalla con una resolución de píxeles más grande que esta resolución. Es decir, tiene un ancho mayor que 1920 o tiene un alto mayor que 1080. Y cuando conectas, cuando configuras el TAURUS por la parte de NOAA LCT y en cuanto hacer la conexión de la pantalla y se tiene un ancho mayor que este número o un alto mayor que este número, no te hace mental, no te hace mental, no te hace mental la conexión de la pantalla. Siempre tiene que volver a Viplex para modificar esta cifra. Ajustarlo con los píxeles exactamente. Tiene el ancho y el alto como la pantalla para volver a Viplex. Y luego insertar todo ese software, tanto como Viplex como NOAA LCT para volver a entrar a los dos softwares y volver a montar la conexión de la pantalla. Y esta vez, como está cambiado la resolución interna de Viplex, ya puede montar la conexión de la pantalla con el software NOAA LCT. Eso vamos a hablar, vamos a explicar más en la otra, en el otro curso de la semana que viene, para que ustedes lo entiendan bien con el NOAA LCT. Estoy hablando en cuanto trabaja en el modo asíncrono. Es decir, cuando el equipo trabaja en el modo sincrónico, recuerde que nuestro Taurus nada más reduce la imagen del monitor. Es decir, la pantalla, cuando trabaja el equipo Taurus en el modo sincrónico, nada más puede reducir la imagen del monitor. Si el monitor tiene esta resolución, por ejemplo, 1920 x 1080, la pantalla tiene que ser menor que esta dimensión. Estoy hablando de cantidad de píxeles, eso es muy importante. Si la pantalla tiene una dimensión por píxeles, que sea con la cifra mayor que estas dos, no puede trabajar en el modo sincrónico. Porque la imagen va a repetir, eso lo tiene que fijarlo bien. Otra cosa importante es el control de estado de pantalla. Este cel, podamos montarle orden al Taurus para que se pone en negro, para que la pantalla se pone en negra, oscurecer. Y luego, si queremos que se pone normal, que trabaje normalmente y podamos montarle esas órdenes manuales y programado. Y cómo es programado, le voy a hablar una situación. Por ejemplo, tienes una pantalla que quieres que empiece su trabajo a las 6 de la mañana y se apague a las 10 de la noche. Y aquí, ustedes pueden agregar un cronograma para montarle orden a la pantalla, como que trabaje normalmente desde las 6 de la mañana y luego se pone en negra a las 10 de la noche. Así para ahorrar la energía, para no te cuesta el dinero por gusto. ¿Me entiendes, no? Es muy importante para el uso de nuestro Taurus. Y claro, el Taurus tiene que tener un tiempo para que sepa. ¿Qué hora es las 6 de la mañana y qué hora es las 10 de la noche, no? Si no tienes el tiempo correcto, puede empezar en cualquier tiempo y terminar en otro tiempo incorrecto. Entonces, en la gestión de sincronización de la ola, aquí se puede aplicar y configurar el tiempo del equipo. Si el Taurus no tiene internet, va a adoptar el tiempo que tiene el sistema de la PC suya. Y también, si tiene el Taurus en internet, puede sincronizar el tiempo con el servidor. Si selecciones esta opción, te hace seleccionar un servidor NTP, como esta. Y el equipo Taurus va a obtener siempre el tiempo correcto en este servidor. Eso se exige siempre una conexión del internet permanente. En la opción de monitoreo, que vamos a tener las informaciones, aquí vas a ver que la capacidad que se quita en el equipo Taurus. Ustedes saben que el equipo tiene una memoria hasta 4G. y se está lleno de programas y quita poco espacio y le manda más programas y van a fracasar. Entonces, en este caso, puedes eliminar algún programa en la primera opción que hemos visto, que es la gestión de reproducción. Y también, sencillamente, puede eliminar todos los programas por aquí. Pero tienes que tener cuidado que no elimines a los programas importantes. Entonces, siempre propongo hacer la eliminación por la primera opción. Aquí podemos ver la configuración de la red. Recuerda que nuestro Taurus puede obtener internet, tanto por cable internet, por WebStation, y también por módulo 4G. Aquí veremos las configuraciones que vamos a hacer y tener el internet. ¿Cómo el Taurus puede tener el internet? Primero, es la configuración de red cableado. Nuestro equipo Taurus trabaja con una configuración predeterminada que su dirección IP es dinámica. Pero muchas veces nuestro cliente o usuario le ponga un IP fijo y cómo puede poner este IP fijo. Eso se hace por aquí. Tiene que desactivar la configuración dinámica del IP y poner la cifra que quieres. Y luego, la configuración del IP fijo. Usted sabe que hemos visto la contraseña más sencilla de 1 a 8. Claro que no puede... Luego, cuando tenga el equipo, tienes que modificar esta cifra. Por favor. ¿Y qué es eso? Ok. Vamos a seguir. Le pongamos en silencio. Ok. Entonces, por aquí cambiamos la contraseña del WFAB para que la otra gente no pueda conectar su equipo como quiera. Y también el WFAB para los Taurus, TP3, TP6, TP8 que puede trabajar en este modo y obtener el WF. Por ejemplo, en la casa suya. Esencialmente, por aquí se ve todos los WFs disponibles para conectar. Y esencialmente pongas la contraseña y hacerle conectar. Pero hay un detalle que se lo voy a explicar. Que el WF Station no puede trabajar junto con los cables de Internet porque siempre se prioriza el cable de Internet. ¿Me entiendes? Ok. Por debajo del WF Station podemos ver el área para configurar el módulo 4G. Cuando el equipo tiene instalado el módulo 4G aquí y también, claro, que tiene que tener insertado la tarjeta SIM. Y aquí se ve las configuraciones, los detalles, las informaciones de la empresa. Aquí en el etal servicio de 4G, todo se ve por esta parte. Ok, entonces ahora pasamos por la actualización de pantalla. Bueno, bien dicho, debería ser actualización del Taurus. Porque nuestro Taurus tiene un sistema y tiene un software o una aplicación por dentro. Y cuando tiene algún problema, nuestro desagraduador siempre trata de solucionarlo en las versiones últimas. Entonces, cuando el equipo no está en la versión nueva, es muy posible que nuestro técnico deba de ser que actualice. Pero si el Taurus tiene internet, la actualización será muy fácil. Nada más seleccionarlo y haz clic por actualizar. Y nada más lo que tiene que hacer es esperar. Claro, tiene que seleccionar el equipo y haz clic por actualizar y esperar que el bloque preso hasta 100% y completa la actualización. Y claro, la pantalla no va a trabajar durante este proceso. Y si el equipo Taurus no tiene internet y puedes actualizar también el equipo Taurus en un archivo local. Es decir, tienes que bajar el archivo para actualizar en nuestra página web de Noastar. Y tienes que deprimirlo en algún archivo y luego buscarlo por aquí. Y luego es lo mismo, haz clic por actualizar y espere que termine el progreso. Así termina la actualización del equipo Taurus. Ok, ahora llegamos a un punto importante que es la gestión de la radiofrecuencia. ¿Pero qué significa radiofrecuencia? Esta parte es para una situación específica de algunos proyectos específicos. Como por ejemplo, si tienes un montón de pantallas en un solo salón y quieres que estas pantallas tienen una sincronización muy estricta. Es decir, tienes que modificar los programas, tienes que modificar todas las imágenes a la misma vez. Y entonces, para este tipo de uso, tienes que insertar el módulo Lola. Este módulo Lola sirve para que todos los equipos tengan la misma ola y tiene una sincronización estricta. Si tienes ocho pantallas, para que sincronice en 13 tienes que tener nueve equipos. Es decir, un equipo más que trabaja como dispositivo maestro, quien le da orden a los demás equipos. Porque si pones una pantalla más, este dispositivo maestro también trabaja. Pero con un tiempo un poco más delantero que los demás equipos. Eso me entiendes, ¿no? Y cuando tienes instalado en los nueve equipos, el módulo Lola, puedes primero crear un grupo. Puede ser algún número sencillo. Y luego configurar un equipo como dispositivo maestro y los demás equipos como dispositivo esclavo. Aquí seleccionas la información que quieres sincronizar, como por ejemplo la ola, el brillo de la pantalla, el volumen, etc. Ahora vamos a hacer una práctica sencilla a ver cómo son las operaciones con nuestro tablos. Ahora voy a compartir mi pantalla. Gracias. Ya nos escucha. Espere por favor que tengo que compartir mi pantalla. Espero que Petro me da el derecho. Gracias. Ok, ok, entonces ¿Puedes ver mi pantalla? Ok, ok, perfecto. Entonces vamos a ver algunos detalles mientras haciendo todas las operaciones que le he explicado en la diapositiva. Primero, ya tengo conectado mi equipo y ahora voy a cerrar el servicio para que lo veas. Entonces, viste que ya no está conectado porque este círculo, este retorno está en amarillo. Y ahora pongo en servicio DHCP. Y te hace seleccionar la tarjeta de internet. Aceptas, actualiza y luego te sale el equipo. Y cuando conectas... Bueno, ya tiene recortado la contraseña, entonces no hace falta insertarlo. Pero si fuera la primera vez para conectar un equipo, tiene que decir al software cuál es la contraseña. Está bien. Entonces, como... Miren, estoy en la parte azul. Entonces te hace, por ejemplo, salir del equipo. Estoy saliendo. Estoy cerrando la sesión y vuelvo a conectar. Se vuelve a ser conectado y renombrarlo. Sencillamente, sencillamente Taurus 1-2. Aceptar. Y viste que ha cambiado exitosamente el nombre. Y también modificar la contraseña. Ahora no podíamos modificarlo, pero tú sabes que se puede modificar la contraseña. Para iniciar la sesión al equipo. Estoy repitiendo. No estamos modificando la contraseña del UF, AP, sino la contraseña para iniciar la sesión. ¿Está bien? Y también aquí se encuentra la opción para descalcar el registro de ejecución. Como les expliqué, es como un historial de todas las operaciones que han hecho con el Taurus. Te hace descargar, por ejemplo, a su escritorio y luego pasárselo al técnico de NOASTA para hacer algunos análisis. En la gestión del programa, te hace crear un nuevo programa. Primero es la pantalla convencional y otra opción es la pantalla ultra larga. En este curso no vamos a hablar más sobre la pantalla ultra larga porque eso será un trabajo tremendo difícil para los principiantes, para los nuevos usuarios. Entonces, en este curso, nada más vamos a fijarnos en la pantalla convencional. Miren, te hace seleccionar, te hace nombrar el programa, Noto 3 y cambiar la resolución. Esta resolución tiene que ser la misma resolución como la pantalla en realidad. ¿Entiendes? Yo pongo 80 por 40, etc. Y si puedes también especificar un terminal, es decir, un equipo Taurus determinado. Selecciones el equipo, la resolución se cambiará, se va a adoptar la resolución que tiene el equipo y luego aceptarlo. Y iniciando, entrando a esta página para elaborar el programa y luego publicar. Eso es lo mismo como vimos en la otra vez con Venox. Entonces, no voy a repetir por aquí y ahora es el control de pantalla, gestión de reproducción. Como ves que mi equipo tiene dos programas y puedo seleccionarlo y eliminarlo por aquí. Así, el equipo se quita con más espacio para aceptar más programas y también podemos ver una captura, pantallazo. Parece que ahora no está trabajando. Ahora se quita en negro, es decir, que si la pantalla suya se queda en negra y quieres revisar qué pasa con el equipo, puedes revisar por aquí. Con la captura de la pantalla, tú ves que la pantalla está en negra. Es decir, tienes que montarle un programa, por ejemplo, yo hago clic por aquí para empezar el programa. Y ahora tú haces una captura de ese programa, del equipo. Vas a ver que el equipo está trabajando. Con este programa y ajuste de brillo que no he explicado, no he explicado porque aquí es muy sencillo. Cuando ya tienes la pantalla conectada, se puede ajustar el brillo por aquí. Y también puedes hacer un programa, por ejemplo, por la mañana con tal brillo, con un brillo menor y por el mediodía, puedes subir el brillo de su pantalla. Eso se proclama por aquí. Fuente de video. Eso fue lo que dice, lo que digo a usted que es más importante entre todos. Aquí se puede cambiar el modo para cambiar el modo sincrónico y el modo asíncrono manualmente o programado. Es lo mismo. Y en tal tiempo trabajas en modo sincrono. Y en qué hora va a trabajar en modo sincrónico y aplicar el HDMI preferido. Es decir, al equipo cuando se detecta una señal de HDMI, tienes que trabajar, priorizar esta señal en la pantalla. Ahora vuelvo al modo manual y cambiamos la resolución interna. Aquí dice interna para que lo sepas que esta resolución es para el modo asíncrono. Contra la pantalla, tienes una anchura mayor que 1920 o tiene un alto mayor que esta cifra. Tienes que modificarlo por aquí primero y luego configurar por la parte de NOAA LCD. Estoy hablando de la conexión de la pantalla. Y claro, esta configuración solamente para TP3, TP6 y TP8. Para TP1 y TP2, esta cifra no tiene por qué para cambiar, porque el ancho máximo es esta cifra y no se puede aumentar. Y también el zoom de la pantalla completa es para que cuando el equipo trabaja en el modo sincrónico, tiene que activarlo para que reduzca la imagen del monitor. También la gestión sincronización de la hora para configurar el tiempo que pasa. Ok, por esta opción podamos aplicar el tiempo de nuestro sistema de laptop. Esto está establecido exitosamente como el tiempo del sistema de nosotros y puede sincronizar automáticamente con el servidor y aplicarlo. Y el monitoreo, como les expliqué, se puede revisar el espacio que quita en el equipo y si es necesario puedes eliminar todos los programas por dentro. Y la configuración de la red, el equipo trabaja con la configuración predeterminada, con la dirección IP dinámica, pero puede desactivarlo y luego para que trabaje con un IP determinado, aquí se puede cambiar la contraseña del API para que la otra gente no pueda conectarla a nuestro UEFE. Y aquí se encuentran todos los UEFE disponibles, por ejemplo, H-Series te hace entrar la contraseña y aceptar para que el equipo tenga internet por el UEFE estés. Y más abajo es la parte para configurar el módulo de 4G. En la configuración del servidor, ya hemos visto en la otra vez. Vamos a ver si el equipo está enlazado o no, toda la información se ve por esta parte. Y no voy a repetir porque el tabloos ahora no tiene. El tabloos ahora no tiene internet. Y por la parte de actualización del tabloos, tienes que seleccionar, actualizarlo en línea o actualizarlo que esté en el archivo local. Aquí tiene que, cuando está instalado el archivo, van a detectar automáticamente cuáles son los equipos que puedes actualizar. Gestión TRF, cuando se detecta el módulo Lola, se puede configurar toda esta parte para luego tener una sincronización entre las pantallas. Entonces, ahora termino mi explicación y vamos a ver cuáles son las preguntas que tienen ustedes. Pedro, ayúdame en eso. Dime cuál es la pregunta primera. En la parte del control de brillo, hay forma de añadir una fotocelda para que la pantalla, dependiendo el nivel de, digamos, de brillo ambiental, pueda modificarse o no, el brillo de la pantalla. Ah, sí, quiere que el equipo adopte el brillo del ambiente, así. Es correcto. Ok, para esta configuración, primero tienes que tener en cuenta que el equipo tiene, tiene que tener el sensor de brillo. Como por ejemplo, en nuestro tablo, tiene el brillo, atrás dos puertos, uno dice temperature, es la temperatura, y el otro es un puerto que dice light, es la luz, es el brillo. Cuando lo tienes, se puede detectar el brillo por el ambiente y se configura automáticamente el brillo. Para que la pantalla ultra larga, eso será una clase aparte, creo, porque eso es demasiado complejo para un usuario novel. Nobel. Le explico sencillo. Bueno, ustedes saben que el TV1, TV2, TV3, TV6, TV8 tiene un anchura o un alto máximo y si tienes una pantalla por encima de esta cifra, ¿qué pasa? Normalmente no se puede configurar, pero tenemos que buscar otra vía, porque tenemos que siempre buscar alguna salida para esta situación. Entonces, por la parte de nueva LCD, tenemos que hacer la conexión de la pantalla con otra forma que tiene algún principio para hablar en el futuro. Y también, por la parte de Biflex, tiene que crear una pantalla ultra larga para que el equipo sepa que ese no es una pantalla normal que tiene una dimensión sobre lo que se permita normalmente con nuestro equipo. Aquí está preguntando sobre la reproducción con USB. Ok, ok, se lo voy a explicar. Cuando tienes hecho un programa, por ejemplo, este. Selecciono a este programa y puedo, miren, aquí tiene un icono que dice disco de reproducción. Y por aquí arriba también se puede hacer clic por aquí. Los dos botones tienen la misma función. Puedo exportar el programa a la memoria con dos modos. Uno, uno, el modo primero es la memoria no puede salir del equipo. Entonces, diciendo que tiene que ponerlo constantemente y otro es copiar y reproducir el equipo. El equipo Taurus va a copiar el programa de su memoria y luego reproducirlo. Cuando empiece la reproducción, ya puede sacar la memoria. ¿Entiendes? Si se tiene un Taurus puede hacer una práctica con el equipo. Porque yo personalmente he probado muchas veces y eso no tiene problema. ¿Está bien? Eso es sencillo. Si fuera un programa de este tamaño, se va a pasar al equipo súper rápido. ¿Alguna más dudas? Cuando tiene un... Ah, algunos quieren saber sobre el Moto 4G. A ver si tengo algún documento porque yo no tengo instalado en mi equipo un Moto 4G. Entonces, aquí no se ve las informaciones. A ver si tengo alguna... Este documento está en chino, pero creo que se entiende. Ajá. Aquí se puede ver, se puede observar cómo se instala el módulo de 4G. Es un módulo como este tipo y insertarlo por aquí. Y aquí dentro de nuestro Taurus hay una antena y tiene que conectar al puerto que dice MAN. M-A-I-N. Aquí dice M-A-I-N. Tiene que buscarlo y conectarlo por aquí. Y también tiene que insertar el SIM. Si fuera un Taurus con caja, se inserta de esta forma también. Siempre tiene que conectar la antena con este puerto que dice MAN. M-A-I-N. A ver si podemos ver algún más detalle con el P-Plex. Aquí no se dice, pero normalmente cuando ya tienen instalado el módulo 4G y SIM, enseguida van a tener internet. Claro que tiene que cargarle dinero porque eso trabaja con la misma forma como su celular. Si no tiene carga por dentro, ese no trabaja, no va a tener nada. Y en esta hora puedes revisar por dentro en la configuración del servidor. Con qué empresa está trabajando el SIM. Alguna información sobre esto. Algo más. A ver si da esto me hackeado el dama. Entonces tengo en cuenta de que sí no está gaseña, no va a leer ni lain地. A ver si tú también lo tienes que colgar. He puesto mi número de celular otra vez en la charla y voy a ponerlo de nuevo. Si hay quien tiene más dudas, puede llamar a mí con WhatsApp, me manda mensajes o llamamos cuando quiera. En cualquier momento. ¿Está bien? Entonces terminamos. Gracias a todos. Terminamos el curso de hoy y nos vemos en la próxima semana, el mismo tiempo, el miércoles. Gracias. 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 Gracias.